Modelo Essen se aplicará en Monclova para su recuperación, con el fin de implementar medidas de acción para solucionar la grave crisis económica por la que enfrenta la ciudad ante el quiebre de altos hornos de México. El alcalde Mario Dávila mantuvo una reunión con un grupo de empresarios alemanes que hace algunos años enfrentaron un problema similar en la ciudad de Essen, mismo que pudieron combatir y sacar adelante a la población. Dávila Delgado señaló que el caso de Essen es una ciudad muy parecida a Monclova, pues lograron crecer ampliamente en el tema de producción de carbón y acero, pero presentó una severa crisis que logró superar después de la Segunda Guerra Mundial. Este hecho ayudará a que Monclova posiblemente implemente las mismas acciones de recuperación. Hay empresarios, tanto alemanes como mexicanos, que tienen áreas ellos de interés en Alemania. Hay una zona muy parecida a la ciudad de Monclova que se llama Essen, la ciudad. Es una ciudad que creció con el tema del carbón, con el tema del acero, que se recuperó después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, nos explican algunas cosas de cómo poder hacer esta recuperación cuando hay una crisis económica en la principal empresa de la ciudad. Y bueno, están llevando la información de Monclova hacia diferentes lugares de Alemania, principalmente esta ciudad que se llama Essen, y estamos en esa promoción de que la ciudad sea conocida en diferentes partes del mundo para que puedan valorar una inversión aquí en la ciudad. ¿Monclova cuenta con lo necesario, alcalde, para que lleguen ese tipo de inversiones a la ciudad? Sí, sí tenemos lo necesario, porque son empresas que ya tienen el mismo ramo que se ha tenido en la ciudad. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, te informó Paratiempo.tv, José Cortés.